Buenos días preciosotes, hoy es jueves, para vosotros viernes, espero Ya estoy viendo que la batería la tengo a mitad, así que me da miedo porque quiero grabar vlog Hoy por la noche, para vosotros viernes por la noche, el precioso empieza las vacaciones Tenemos pensado, bueno, yo lo pensé ayer, en ir a algún lugar de vacaciones, ¿sabes? Unos días, así que van a haber vlogs guays, espero Esta mañana me he despertado y digo, madre mía, que el sábado que viene, este no, el que viene, es mi cumpleaños O sea, el día 26 es mi cumpleaños Yo últimamente no hago nada, o sea, no siento ni que sea mi cumpleaños, me siento hasta triste ese día Y no quiero ponerme triste porque últimamente estoy muy triste, ¿no? Sino que tengo muchas ganas de llorar, no sé por qué No se me hace muy especial porque a lo mejor o como solo con mi madre y mi hermana O si no con mi padre y mi hermana y, bueno, más gente, ¿no? Que eso, que como ese día no se me hace tan especial como debería ser Pero me he despertado y digo, ¿y si hago una quedada? Que a lo mejor solo van tres personas, imagino yo, o menos, ¿sabes? Nunca hemos hecho una quedada y algunos me habéis preguntado Oye, ¿cuándo hacéis quedada? ¿Cuándo no sé qué? O os hace ilusión verme, yo me pongo muy nerviosa Y ya no sé ni lo que digo, así que veremos si hago una quedada No sé, decirme vosotros, ¿queréis que haga una quedada? O sea, el sábado yo no sé qué turno tengo hasta esta tarde Y si sé que el sábado y el domingo no puedo, pues lo hacemos el viernes que viene O sea, el 25, el 26 o el 27 sería Que ya es la semana que viene Y nada, me da ilusión porque así me animo más ese día Porque va a haber quedada y estaría súper contenta Creo que no va a venir nadie, pero por intentarlo Aunque a lo mejor luego me quedaría triste porque no vendría nadie Estaría yo sola ahí con el precioso esperando Pero bueno, que ya que el precioso encima tiene vacaciones Pues el viernes, si el sábado y el domingo no podríamos Pues el viernes sí que podríamos porque estaría moloto ¿Qué decir? Sí, ¿no? Y nada, ya después de comentaros todo lo que quería comentaros Vale, ayer lloré por la noche, no se me nota, ¿no? Me he dejado muchas cosas de comer Bueno, por dejarme la carne y eso Me dijo la nutricionista Que iba a adelgazar muy rápido No había adelgazado ni un gramo Bueno, eso no lo sé, no sé qué pesaba la última vez, la verdad Pero creo que no he bajado nada Y estoy preocupada Porque seguro que voy al médico y me van a decir Bueno, pues si te duele algo, vienes No me hacen ni caso Y no me he cambiado de médico todavía Que estoy charrando mucho, ¿no? Voy a desayunar, venga El precioso me va a matar Son las 3 y 10 Y se supone que el precioso sale a esa ola A trabajar Y qué pasa, que me he liado yo a hacer el vlog de que visteis ayer Pero, ¿qué pasa? Que se me ha olvidado hacer la comida Así que me voy a poner corriendo a hacer tierra No tengo ninguna olla limpia Guay, guay ¿Dónde están las cosas? Ah, vale, está aquí Ay, qué susto, me estáis viendo muy negra Pero voy a hacer... Había pensado hacer pasta Menos mal que tampoco eso tarda mucho Y tengo la comida ya... O sea, la carne picada ya la hice ayer Sí, porque se caducaba Ay, me estoy viendo muy negra Sí, está, menos mal que susto Voy a hacer corriendo pasta Yo comeré un poquito Con ensalada O sea, yo no me voy a hacer un plato de pasta Sino que voy a comer... Bueno, el otro día fui a un salmón Y tengo aquí una ensalada de allí Y también preparé lechuga Ya cortada y lavada Brócoli y zanahoria Porque compró el precioso Como ya os dije en el blog anterior, creo Y no... O sea, la tenía ahí y se me iba a poner mala Así que... Ahí está Lo tengo preparado para yo comer Pues una ensalada con brócoli O con tomate ¿Qué cherry? ¿Dónde están? Pues por ahí están Y más lechuga Ah, no, esto es la comida que me sobró de ayer ¡Qué sustito! Menos mal, tengo algo preparado para el precioso Que si no, normalmente, claro Él tiene una hora Pero entre que viene Aparca Y come Descansa 10 minutitos Y se va Así que, bueno Esta ensalada está más o menos bien, ¿no? Sí Es que se supone que está caducada Del día 14 Y estamos al 17 Bueno, que el día que la hacen Es el día que caduca Para ellos Pero nada Eso, voy a correr a hacer pasta Yo comeré Un platito pequeño de pasta Con aceite O si no, me lo meto aquí Y lo mezclo Y esto es lo que voy a comer hoy Con tomate de bancherri Podré más Y eso El precioso no sé con qué hacer Solo con carne que tengo ahí Y tomate No sé Ahora investigo A ver Le haré patatitas también No sé Espero que no me haya dicho ya Que viene ya O que esté por aquí Que si no Ah Vale, puedo respirar un poco Porque Estos días Están teniendo muchísimo 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 Trabajo allí Y normalmente Es verdad Es verdad Es que como he estado trabajando No he estado en casa Para preparar la comida No sé a qué hora salía Pero estoy pensando Y está saliendo Estos últimos días Sobre las cuatro Cuatro y pico Uf Respira, Lidia Respira que tengo Me pega un susto Porque es que son las 3 y 10 Y a esa hora Ya está el precioso Amarcando Y no tengo nada hecho Ay Menos mal que adelante Menos mal Ahora madre Le vamos a hacer De esto para esto ¿Va? Sí Ya tengo a mi precioso aquí Mamá Mamá Aquí estoy Aquí está mami Ya tengo a mi precioso aquí Al final no ha salido tan tarde Pues lo que me ha pasado Es que a las 3 y 10 Me he dado cuenta Que no tenía nada preparado Estaba editando Y se me ha olvidado Y me he puesto a hacer pasta Y digo Ay Voy a hacer las patatas Que el otro día El precioso no se las hice Se me olvidó Le digo Voy a hacer patatas también Y luego digo Patatas, pasta Y digo Cuánta cosa Al final la pasta la he guardado Yo me he hecho Una ensalada Que tenía preparada Y se me ha caducado Me he hecho un invento Bueno Que tampoco es un invento He cogido La bandeja del horno Perdonad por el ruido Sin los bajillos He puesto patatas Luego la carne picada Que le iba a echar a la ensalada Ay a la ensalada A la pasta Al final le he hecho Toda la carne que había Con tomate Y como había queso rallado Pues se lo he puesto por encima Así que no sé yo Si estará ya Eh sí que está Bueno ahora lo enseño Esto es lo que le he preparado Al precioso Al final se me ha quemado Está con fiebre Casi Ay como tiene el sofá Mis niños Esto es lo que le he preparado Al precioso Que como veis lleva patatitas Solo una capa Y no por todo Carne Y queso Que rico Que rico mi petioto Gracias Y yo tengo aquí Una ensaladita De estas de Mercadona Ya preparadas Y le he mezclado Más lechuga Unos grandes placeres Del invierno Bueno del fresquito Es Un colaco Calentito Sabéis No lo voy a repetir Más creo Pero es para que No me riñáis Algunos No tiene azúcar O sea tendrá cosas A saber Pero no tiene azúcar Como tengo tanto frío Ahora tengo guardando El vlog De hoy Y no puedo tocar El ordenador Para hacer más cositas Que tengo que hacer Así que Me tomo Un vaso calentito De leche Con colacao Y Tito Que llorón Y cuando termine Me pongo a hacer cositas En casa Que Ayer Ayer fue No sé cuándo Limpié a tope A tope A tope La cocina Y claro Como últimamente No estamos comiendo aquí Que lo que tenemos Es en plan comida La comida del precioso Nos la da A veces Su madre Porque hace Le sobra Y le guarda un tupper Y Yo la comida que he tenido Es en plan Ensaladas Y cosas de esas Que no he tenido que cocinar nada Y hoy Como he tenido que cocinar Pues he dejado la cocina Súper bonita Y luego tendré que ir A limpiarla Y me tienen que pasar El turno De la semana que viene Para ver Cómo hacemos Para el día De mi cumpleaños Y el día anterior Es el cumpleaños Del padre Del precioso O sea De mi suegro Nos llevamos un día Y años Y tengo que mirar A ver si puedo ir A comer con ellos O a cenar El sábado Si puedo comer Con mis padres Y cenar Con alguno de ellos Y también Lo que mejor sería Es hacer una quedada Por la tarde Imagino Un sábado Por ejemplo Un viernes Así que Estoy a la espera De que me digan algo Este chico Me dice algo Porque es un encargado Que ve estos vlogs Hablando de encargaos No sé si En vídeos de Creo que eran Los amigos de Lidia O algo así En un vlog Cuando yo salía mucho Con los del burger Anteriores Los de Elche Que hicimos ahí Una piña Yo me llevaba Súper bien Con un compañero Que se llamaba Joaquín Que no sé Él Veía los vídeos Creo que de tanto en tanto Pero no creo que los vea Me llevaba súper bien Con él Y ayer Hubo una chica nueva Y hablando Y eso Me dijo que trabajaba En el que Él Se hizo encargado O sea Se hizo encargado Y se fue a ese burger Y dice Es lo más Es lo más Y me decía Me decía Que se lo pasaba Súper bien Con él Ya no me acordaba De cómo era él Trabajando ¿Verdad? Nos pasábamos todos muy bien Y eso Y que hace un montón Que no sé nada de él Pero me hizo echarlo de menos ¿Sabes? O sea De recordarme Cómo era él Y Y no me acordaba La verdad Nada Me puse muy contenta Al recordarme Eso Lo bien que me lo pasaba Con él Y todo eso Eso Que entró una nueva Yo le enseñé varias cosillas Es la primera vez Porque estaba muy cabrita De que yo llegué allí Y es diferente a ese burger Piensa que no has estado trabajando antes en el otro Porque este es diferente Y se hacen las cosas diferentes Y la chica estaba muy nerviosa Porque no sabía hacer las cosas Dice Me siento tonta Pero no es que es verdad Hay que pensar que no has trabajado tú fuera Porque es muy diferente las cosas Lo decía Ah estaba yo Que estaba enfadada O sea me sentía Enfadada Porque a mí no me enseñaron nada Eso Y igualmente en los cierres Yo normalmente En el de Aquí del Che Lo que hacía era la sala Y luego entraba dentro Pero yo nunca he hecho algunas cosas Y a mí nadie me la ha explicado Así que me acuerdo que ayer me decían Pero limpia la mesa No sé qué Y se enfadaban conmigo Y yo Pero a ver Si es que no me has enseñado nunca ¿Cómo lo voy a hacer? No sé Me agobie mucho Y me estoy agobiando ahora De pensarlo Me agobia De que me digan de hacer algo Y nadie me haya enseñado a hacerlo No quiero ponerme tristona Porque Es que estoy muy sensible Al final no sé a qué hora Vamos A subir el vlog Porque son las 8 y cuarto Creo que es Y el precioso Y 20 El precioso me está esperando abajo Y Uy tengo dos ambientadores Sí Y nos vamos ahora A cambiarme de nombre Mi Tarifa Yo estoy con mi madre Pero claro Ya vivo con el precioso Y me voy a pasar con el precioso Y luego Tengo que cenar en casa de mi padre El vlog le queda una hora y media O sea que Hasta las Hasta las 10 no estará Así que después de la cena Imagino que Lo subiremos Así que nada Nos vamos a ir a la yu A Orange Ya me está pitando el precioso Y A lo mejor luego pasamos por el primer Que a mirar Solo a mirar Porque no puedo hacer otra cosa Tenemos que comprar la lotería El día 1 de diciembre Cuando cobremos Nos vamos a comprar un número Sí Sí ¿Y sabes dónde la vamos a comprar? Y Tito Dinos dónde vamos a comprarla En la cenia ¿En la cenia? ¿Por qué en la cenia? Porque hay que grabar el La intro Pero Tiene que estar para ese día cariño Es verdad Para el día 1 Es que Ay que ganitas tenemos Bueno Tengo De que empiecen los vlogmas Los vlogmas Por si alguien no lo sabe Es Vídeos Diarios Hasta los sábados y domingos Todos los días Aunque sean Cinco minutitos Y aunque sea solo charrar Pero Todos los días vlogs Es un poco estresante Para mí Pero me encanta Me encanta Me encanta Porque te obliga a salir más A ver cositas de navidad Que me encantan A ver De los vlogmas De otros Y yo estoy Claro Encantadísima De que lleguen Y también porque Antes Del día 1 de diciembre Tenemos que ir a algún lado Que ya esté decorado De navidad El año pasado fue Lo grabamos en la cenia Fue ¿no? Porque allí Lo hicieron antes El alumbrado Navideño Y todo eso Y fuimos allí A grabarlo Aquí está Papá Noel Y nos saludó ¿Os acordáis De la intro Del año pasado? A mí me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Así que este año Veremos dónde lo hacemos En la cenia No sé Pero a lo mejor Puede ser que en Alicante O aquí Es que aquí Nos conoce la gente Bueno No nos conoce todo el mundo Es que aquí no Pero No sé A algún lado Tendremos que ir A la intro De los vlogmas ¿Qué ganitas tengo? ¿Vosotros tenéis ganas? Ah por cierto Ya fuimos a lo de Orange Me he cambiado De nombre ¿No? Me he cambiado Con el precioso Ahora la factura Mía Va con el precioso Ya que no es con mi madre Y Y no me ha dado tiempo Ir a Primark Así que a ver si mañana Me obligo Y así nos paseamos No mi petito Aunque mañana va a haber Mucha gente Sí Pero Es que tú conmigo ¿Y mañana no trabajo? ¿Por la tarde? Noche O sea Cuando salgas O ya me iré yo solita No pasa nada Si no voy a gastar Igualmente vamos a ir Para no gastar Y si voy a usar A lo mejor No deberíamos Que este mes Al final Ha sido muy apretado Cuando pensábamos Que íbamos a ir Súper desahogados Pero no Estamos muy 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 apretados Así que El mes que viene ya Me espero Venga Me espero Y nada Yo sigo aquí Con el bolso puesto La chaqueta El precioso Y voy a poner En el pijamita ¿Vale? Mi petito Acabo de subir el vlog A las once y media Casi que es Y nada Por lo menos Lo he subido Ay mirad Nos ha llegado Un descuento Que donde lo he metido Aquí De 6 euros Del VIP Digo anda Una carta Felicitándome el cumpleaños Y regalándome 6 euros Pero no Me lo han regalado Porque sí Porque somos Eh Socios Al final No me han hecho El favor De pasarme los turnos No Así que no sé Si haremos Que dada Ni que día Ni nada Así que Si mañana Por la mañana Llamo Y me lo dicen Os lo digo En este mismo vlog Y Y ya miramos A ver Todos Si podemos En ese momento Si alguien vendría Si al final Lo hacemos Ok ¿Tú qué opinas De la que gana? ¿Tú quieres hacerla? ¿Eh? ¿Sí? ¿De los 1 al 10 ¿Cuánto? Bien Ah, muy bien Así que nada Ya durante La semana que viene Os decimos Todo ¿Dónde será? ¿Qué horas? ¿Si lo hacemos? ¿Si no? Y todo eso Depende ya de vosotros Y de lo que me digan Así que nada Espero veros luego Que será ya mañana Diciéndolos Diciendo Cuando se podría Y que espero Que os haya gustado el vlog Buenas noches Precioso Tú no has salido Nada Pues sí Ahora mientras tú hablabas He salido Ahora mientras hablabas También Tienes que disculparte Por salir tan poquito Pues yo estoy trabajando Oye Que la semana que viene Y saldrá mucho 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 más ¿A que sí? No sé ¿Por qué será? Buenas noches ¿Me das un besito Y uno a ellos? He dicho uno ¿Y para ellos qué? Ellos Solo son sus novios Y sus novias Totalmente Pero este es mío Buenas noches Venía aquí Para deciros la hora Pero resulta que Todavía no me han dicho Que turnos tengo He llamado allí Y no me da señal No sé Lo he intentado varias veces Pero nada Así que nada A un compañero se lo he dicho Y me ha dicho que Claro Que trabaja para las cuatro y media Pero no sé Si me lo mandará Antes de las cuatro y media O cuando termine su turno O entre medias No sé No lo sé Así que ya pues Ya no me da tiempo Porque este vlog Tengo que editarlo Pero ya El lunes espero poder deciros La hora Que nos vendría bien Y si a vosotros os vendría bien No sé por qué Siento que al final No se van a hacer Yo cuando hay cosas negativas ya Es como Parece que no va a pasar No sé Veo negativo Como que Estoy aquí de Sí De intentar hacer una quedada Y no sé si Si se hará Si la gente se apuntará Si podrá Porque claro A lo mejor Alguien A lo mejor Es de Valencia Imagínate Y quiere venir Pero de una semana a otra No puede hacerlo Ya me diréis vosotros Si queréis o no Si no pues Ya en otro momento Estoy negativa Lo siento Pero a ver si me alegro un poco Y me decís Sí Yo sí que voy O Depende del día Ya nos esperamos Para el lunes Para saber Un besito Besositos Adiós